La guía del varón presenta El hombre Curioso por naturaleza y aventurero por instinto El Mopendejus varonisus es la especie más perfecta que jamás haya existido Y solo tiene un punto débil Forma parte de la familia de mamíferos bípedos con el encéfalo altamente desarrollado Y un pulgar a tu niño Puede crear herramientas de trabajo Conseguir sus alimentos Domar a otras especies animales Y sostener su alimento básico La cerveza A lo largo de los años ha desarrollado un pasatiempo en común Cagarla Un entretenimiento simple y sencillo Con el que prueba su resistencia y mortalidad Por el simple placer de hacerlo y sobrevivir Se cree que cada minuto hay más de 3 millones de hombres cagándola O a punto de cagarla Puede haber uno al lado tuyo en este preciso momento No solo es su manera de descubrir nuevas cosas Al poner en riesgo su vida También demuestran quién es el macho alfa de la manada El hombre que sobrevive mejor a los accidentes Tiene el privilegio de tomar una cerveja Ganarse el elogio del resto Y tener acceso a los mejores especímenes de hembras en la manada Aquí podemos ver al hombre en su hábitat natural El bar Mejor conocido como cantina de mala muerte Es aquí donde convive regularmente con otros de sus especies En el ritual milenario conocido como La pena El hombre ha logrado posicionarse arriba de la cadena alimenticia Gracias a su gran curiosidad Y su nula preocupación por el peligro Esta especie ha desarrollado un sexto sentido Que le permite estar siempre alerta Para poner en riesgo su vida A diferencia de la hembra de su especie La testosterona producida por el hombre Le impide madurar a una edad temprana Por ello Alcanzan su edad adulta ya pasando los 30 años Aunque hay casos Donde no la alcanzan nunca A pesar del ambiente hostil Y las adversidades de la vida salvaje La especie no se encuentra en peligro de extinción Y los científicos piensan Que seguirán multiplicándose Y multiplicándose Por un largo periodo de tiempo